16 años lleva celebrándose el Día Internacional de El Corazón. Pequeños cambios hacen la diferencia. Es la campaña que este año quiere concientizar a las personas de tener mejores hábitos de salud. Esta campaña es apoyada por la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Hoy, Soy Autónomo quiere presentarles un panorama general de las enfermedades que posee El Corazón y de los casos urgentes que tienen en Santander.